Esta noche se confirmaba la muerte de la ex canciller Ana Gervasi, hallada sin vida en su departamento de Miraflores. El actual titular de este sector, Elmer Schaller, señaló que la ex diplomática había estado desaparecida hace algunos días y que además tenía que haber viajado ayer a Ginebra. La ex ministra de Relaciones Exteriores y actual embajadora de Perú en Ginebra, Ana Cecilia Gervasi, fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias que son materia de investigación en su departamento en Miraflores. El hecho ocurrió a la tarde del último domingo, en el cuarto piso de este edificio de la calle Contraalmirante Villar. La ex canciller del gobierno de Dina Boloarte estaba siendo buscada por sus vecinos días atrás, según informó el canciller Elmer Schaller. Yo soy amigo personal de la ex canciller Gervasi, a mí se me informó esta mañana que hacía días los vecinos estaban muy preocupados porque ella era una muy querida vecina y todo el mundo sabía que era una dama sola. Estaba de vacaciones autorizadas en el Perú y hoy día le tocaba regresar a Ginebra, a su puesto, para asumir su puesto el día lunes como correspondía al final de sus vacaciones. Me llamó una de mis secretarias, amiga también de la ex canciller Gervasi, para informarme que con mucha preocupación el chofer que ella había contratado para que lo llevara al aeropuerto había tocado varias veces la puerta, el timbre y no había respuesta. Tras buscar en varias clínicas locales y sin resultado alguno, se dio aviso a la policía. Los agentes lograron determinar que Ana Cecilia Gervasi ingresó a su departamento, pero no salió. Esta dama ha ingresado a su departamento, pero ya no salió. Entonces, en ese momento, dijeron, por causa inminente, por causa inminente, es necesario ingresar a ese ambiente. Al lugar del hecho llegaron representantes del Ministerio Público, agentes de criminalística, la División de Homicidios y peritos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones. Vamos a hacer el levantamiento del cadáver y las pesquisas iniciales, por favor, junto con criminalística. Ana Cecilia Gervasi, de 58 años, ha sido diplomática peruana, cónsul general del Perú en Toronto, Washington, y consejera de la Misión Permanente de Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York, alta funcionaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ministra de la misma cartera en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la presidencia pro-témpora de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México. Precisamente en esta emotiva despedida de su cargo de ministra, denota la cercanía que tenía con la jefa de Estado. La ministra saliente, Ana Cecilia Gervasi. Bueno, tendrá que haber una investigación, dado que la muerte no se produce...